VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA La Academia del Profe La Academia de Canto Estoy acá en mi salsa rodeada de artistas geniales ¡Ay, qué gusto! Muy bien, muy buenos días Hoy les saludamos en vivo y en directo desde la Academia Lo que se siente acá es, no sé, es inexplicable, de verdad No, además de calor Instancias finales del Canta Conmigo Paraguay, ¿quién iba a decir qué rápido pasa el tiempo? Ese momento llegó volando Ayer lo que vivíamos con la primera semifinal, veíamos clasificar al equipo de José, Manayeli, Lalo, y hoy que se presentan a ver allá con copiatín y mano y todo Jaycee y Carlos Ayo A ver el gritito Flai Santana y Miriam Velázquez Y Wilfretes con Ilse Chicos, ahora o esta noche más que nada el compromiso es mayor porque no sólo tienen que gustar al jurado, sino que tienen que gustar al público, quien es finalmente que va a decidir quién va a ser el segundo finalista del Canta Conmigo Paraguay Es así, vamos a estar en una situación tan difícil y pedirle a la gente a toda esa gente que nos siguió desde el inicio del programa desde marzo que venimos batallando muchísimo realmente fue muy difícil este trayecto esta experiencia fue increíble también, por cierto y pedirle a esa gente que sigue nuestro talento que nos siguió desde el inicio que nos vote Irse o Wilfretes al 44424 les vamos a agradecer de corazón por el talento paraguayo por ese talento que está iniciando que es el interior del país del norte del país les pedimos de corazón Irse o Wilfretes al 44424 Por favor gente quiero aprovechar también enviarle a toda la gente un saludo muy especial a toda la gente del norte que están a full muchísimas gracias y a todo el Paraguay gracias por el apoyo hasta ahora estuvieron con nosotros y nada sigan votando por favor Irse o Wilfretes ¿Cómo le ven a la competencia de esta noche? Está muy jodido muy jodido realmente Se toca con participantes relativamente nuevos Sí, la verdad que sí creo que creo que uno tiene que que pase lo que tenga que pasar nos vamos a divertir mucho estamos compartiendo con grandes artistas es un honor compartir con todos ellos y que pase lo que tenga que pasar dependemos de la gente una situación totalmente difícil para todos y nada le agradezco ya de corazón a toda la gente que está votando Vamos con el siguiente equipo y les paso el retorno también para que puedan escuchar a los compañeros del piso Bueno, un gusto enorme poder estar en contacto con ustedes decirle a la gente que estamos preparados para lo que se viene esta noche pedirles su apoyo que así como desde el principio estuvieron con nosotros necesitamos que nos sigan apoyando para poder estar en la final y como dijo Will ya somos ganadores por estar en esta etapa de la competencia y bueno agradecer de corazón a todos a todos los que se tomaron el tiempo de votar de enviarnos los scrim de los votos y bueno estamos esperando que esta noche tengamos una linda presentación que le guste a toda la gente que podamos pasar buenísimo bueno éxitos chicos bueno hay que decir que Carlitos nos hizo una visita previa estuvo por acá Carlitos fuerza querido gracias Carlitos vamos a escuchar también a Jaycee a ver cómo está cómo se siente para esta noche Palabrita de Jaycee cómo estamos para esta noche estoy súper feliz estamos eufóricos porque estamos recibiendo el cariño de la gente y que se siente muchísimo y ustedes no se imaginan cómo es importante para nosotros las personas que nos vamos a poner hoy a cantar ahí y a esperar la devolución de ustedes porque hoy dependemos de ustedes y de verdad gente quiero agradecerles por todo si es que quieren votar por nosotros voten apoyen a su pareja traten de dar buena onda a todas las parejas por favor no tiren mala onda ninguna por más que tengan a su favorita y bueno gente somos artistas somos sus artistas somos artistas del Paraguay entonces apoyen y muchísimas gracias y no se olviden Jaycee o Carlos al 4424 por favor que están preparando para esta noche gracias a todos gracias no sé si se puede contar vos sabes que pero por lo menos un adelanto se puede decir de lo que están preparando para esta noche si es algo lento algo rápido es algo bien movidito tenemos una puesta en escena muy linda increíble es un tema que ya lo hicimos o sea hoy repetimos y vamos a estar brindándoles lo mejor y bueno de la última presentación que tuvimos de este tema queremos que esta noche sea superior entonces bueno vamos a poner todo de nosotros vos sabes que saludamos a la gente de Alto Paraná principalmente a mi ciudad de Santa Fe del Paraná al Guairá también y pedirles por favor el apoyo gracias a todo Paraguay y acá los chicos que están con Transición en vivo están en vivo en vivo en vivo estoy viendo las redes sociales del Canta conmigo Paraguay y es impresionante como la gente ¿verdad? vota o deja lo que piensa quienes quieren que gane algunos dicen esto es el fanatismo que crea este programa está muy lindo porque eso significa que hay apoyo a artistas nacionales que nuestros artistas están siendo visibilizados y sobre todo valorados por el público paraguayo apoyen con votos también ¿verdad? que va a permitir que su favorito llegue a la final muy importante los votos y la tercera pareja que se presenta esta noche chicos ¿cómo estamos Paraguay? hola ¿cómo están? hola Miriam buenos días a todo el Paraguay queremos estar en la final amigas amigos voten por Fly o Miriam al 44424 por favor queremos estar ahí con estos artistas maravillosos especialmente con Josema y Nayeli que ya están en la final ¿qué pareció la clasificación de Josema por ejemplo ya que lo nombramos? bueno excelente todos todos se merecen todos se merecen estar ahí ya sabemos que son las reglas del juego que no que no podemos ir todos entonces bueno Dios vaya adelante y decida lo que tenga que decidir gracias a todos besotes voten nos queremos estar ahí también Sofi Sofi hola ¿cómo están? un saludo a todos la gente por favor Fly o Miriam estamos en pandemia papá y tenés que usar tapabocas hay que cuidarse entre todos ahora te escuchamos Fly o Miriam al 44424 por favor de todo corazón queremos llevar la final queremos dar todo lo que tenemos para esa gran noche queremos pasar por favor Fly o Miriam al 44424 voten nos gente a todo el Paraguay por favor un votito para estar bien un votito para vernos en la final tenemos muchísimo para dar ya que estos tres grupos no pueden escucharle a ustedes compañeros se animan a decir cuál es su cuál es su pareja favorita y después nomás les contamos yo no voy a decir porque imagínate estoy rodeada de todo me matan bueno lo diremos en instante yo creo que me van a tener que leer la mente no me animo a decir vive la vida la 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 la